En España de la Alemania El Corte Recibe Algo de Básquez El Corte Recibe Algo de Básquez Algo de Básquez Se volvió a LUCI La Soldatina La Soldatina Yo estuve en la aldea de entonces ¿Cómo estás hombre? Yo, de primera Estuve aquí malico De�agüiones, de la colonia de Berna operado y un accidente, he bajado para hacer los papéricos, ver el médico usó, el experto, ¿no? El experto, ¿no? El experto, el experto. Y eso se lo tengo que llevar a mi abogado. Me he hecho un dulce de arra y en de no se malo. Tengo un proyecto con estos dos hombres, un productor, y hace pena por así, ¿no? Y este es un tira que me dice Pedro Rodríguez, no ha podido venir porque estaba haciendo trabajo de tenor, porque es un tenor, quiere cantar conmigo. Hola, y he venido a hacer una entrevista contigo para, si tú puedes, que me ves una persona ahora correcta, y aún no corre también un poquito más proyecta, digamos, con un poquito de más talento. ¿Sabes qué pasa? Que después de muchos años, hoy día te puedo decir que solo sé que no sé nada. Después de tantos años. Pero bueno, para darte un consejo a ti me lo pones muy fácil, porque eres muy buen artista, muy buen artista, muy buen artista. Muchas gracias. No has perdido nada, no has perdido nada que voy a pasar. Te falta hace tiempo que no cantas. He dejado el grupo, he dejado todo, he dejado la cosa hasta la vida. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? No, nunca es tarde. Nunca te la va a enterarse. Se la va a perder el otro día una cosita. Claro. Sí. Y vengo a pedir el proyecto. A ver, tú, me corrijas, me digas, esto es tú, así, o así, o así, o así. Te lo voy a decir que, a la venta, no te puedo dejar nada, era mi primo. Que si tengo suerte a hacer algo, tú, Maduris, que me pongas con la colaboración. Es lo que estoy haciendo. Cuando los señores empiecen a preparar el proyecto que tengo que preparar, te queda mi teléfono, dos teléfonos, me quedo tu teléfono, me quedo tu teléfono, me quedo el teléfono de los productores, le doy teléfono a los productores. Bueno, ahí estoy para la sal, ¿no? Para lo que queráis, ahí estoy. Encontra la cosa. Puedo decirse lo que queráis. Muchas gracias. ¿Y la trini? La trini está abajo. Está bien, está un poco manica. Tiene tensión, problemas articulares, las articulaciones. ¿Estamos gruesas? ¿Estamos gordas? No usa sal de la bolsa. Ah, ¿sí? ¿En el estómago? No sé cómo está en español. La reducción de estómago. La reducción de estómago. Pues se ha quedado prácticamente ahora. Hace unos 50 años. A la vez es como una moza. Ah, nada, poco a poco, pero sí. Está mejor la hora. ¿Y tus niños qué? Mis niños están al lado mío, ya. Yo me he ido al Chagant, vivo a 800 kilómetros de acá. ¿Aquí? Sí, me he cogido una casita y yo solo. Yo soy hijo, los niños no tengo al lado. Bueno, estoy ahí para ayudarlos a los niños. Para todo lo que yo pueda hacer para ellos. A ver si el padre, ¿no? Digamos. Y ahí estoy ahí. Le he bajado. Al mismo tiempo, como ese año de barrio, que yo estoy liado. Con el piastro que es así. Y este hombre... Para hacer... Tengo este concepto. Perdona. Vamos. El monstruo, para verle. Hola. Sí. Simplemente algunas cosas. ¿Te quería decir algo que te he cogido ahí? Atención por siempre, ¿no? Sí, muchos años. Muchos años. Muchos años. Lo hemos tirado. Pues yo se inventaba. Ah, venimos. Entonces, yo me lo he lanzado. Y me lo he lanzado. Y me lo he lanzado. Sí, me lo he lanzado. Sí, me lo he lanzado. Sí. Y me lo he lanzado. Pues estar ahí. Y así me aguanto una ponita. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, lo siento yo. Aguanto la ponita. ¿Está bien? Sí, lo he lanzado. ¿Me lo he lanzado? ¿Se puede conseguir Manuel algo para beber? Sí. Por favor. ¿Cuando puedas? Yo estoy también, pero no... No era tu buen nombre. O sea que mi móvil se me perdió. Yo tenía dentro el del Midel, el tuyo, el solo. Pero el Mordete, y si el Mordete yo le diera el teléfono, el Mordete, porque aquí cosita. Sí, dígame. Tiene el teléfono, el teléfono, el Mordete. ¿Eh? Estaba conmigo, ¿no? Estaba conmigo. Dígame. ¿Dónde está? ¿Aquí estoy? Sí. Sí, no sé. Sé que me enteré que estaba en un centro. ¿Dónde estás? Sí, en un centro especializado para los hijos. No entiendo nada. Yo estoy aquí con mi papá, con mi tío, Vicente. 89 años Vicente tenía. Andete a la puerta, si yo estoy arriba no puedo bajar ahora. Porque estamos, ahí abajo estamos un brujo. Bueno, digo, no se puede... Para que se sepa, pero ¿verdad? No puedo responder ahora, no te puedo... Que yo no puedo hacer lo que... Bueno, ahora se lo digo Vicente. Ahí está aquí. Está aquí. Ahora se lo digo yo. Se lo digo y viene a búscate, ¿estás abajo tú? Yo también y no puedo hablar contigo. Sí, dígame, dígame. No me entro la forma. Sí, no me lo ha dicho nadie. Pero ya la he dicho. Ahora, ¿qué pasó? Lo intuía. Sí, sí, sí. Ahora yo paso. Lo intuía, no sé por qué. Voy a hacer lo que puedo y a ver si puedo abrirte la puerta. ¿A quién llamo? No. Vale, vale. Venga. A ver, dé a probarlo. Venga. Ahora vamos a preguntar. Ahora te llamo. Siéntela, tú vas por ahí. Venga. A ver cómo está, Misabel. Y vos vayas. Ahora cuando vayas, te voy a preguntar a él cómo está. Sí, no lo he dormido. No lo sé. 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 ¿Voy a preguntar a él? ¿Quién era mayor? ¿Quién era mayor? ¿Qué sabía? ¿Y a todos? Si murió ya la tía. 89. ¿Padre? Y dieron acá, 87. ¿Vieron que el pierre tampoco? Pierre tampoco? Sí. ¿El qué resulta? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Es eso. pero tiene una voz La gente de la ópera son especiales, son de una piel especial, son supervivientes de la guerra. La gente de la ópera. Ya no se entira si quiere ser. Tiene un poder, tiene un poder, un poder. ¡Claro, Dios! A ti también te lo dio. Pero claro. Lo dejaste durmiendo. Bueno, bueno. ¿Usted? ¿Está la Carmela? La isla del tío Gato. Que suban, que suban. ¿Pero cómo lo hago? Porque hay otro, ahí está el... El Pierre, ese... A ver... El manager. ¿Sabe quién es, Manuel? Estarán en el escenario. Manuel. ¿Por qué no vas a subir el tío? Y dices que Moncimote quiere estar aquí él. ¿Sabes? Bueno, soy el tómalo. La entrevista es de... Soy el tómalo. Soy el tómalo, la verdad. Soy el tómalo, la verdad. Sí. Soy el tómalo, la verdad. Sí. Luis, es de tu tiempo. Sí. El tómalo de mi tiempo. Tú eres... Tú eres... del 57. Yo? 58. Yo le soy del 58. 58, no. 48 años. 48 años. El tómalo. El tómalo de mi tiempo. El tómalo de mi tiempo. Y, cuando... ...y vas a ver lo que era. No vas a ver lo que era. Sí. Marco. El tómalo. El tómalo. Peña. Así que, ¿no? Cien de mi tiempo. ¿Qué pasa con la silla? No lo veo tanto. Es que está a la moda. Es que estoy aguantando la silla. Hola. Hola. ¿Mi amigo? ¿Mi amigo? Hay mucho camino. ¿Tienes dependencia para llevar? Sí. ¿Supir? Sí. ¿Supir? Es un señor. Ay, lo que vamos sufrió para subir. Sí, por favor. Quédate. No te ayudé. Bendigo mucho. Ven, ven. Este es la vida. ¿Eh? Vamos un resultado y ahora lo comemos. ¿Es que mire? ¿No. No, sí, cojijo. Te dan. ¿Qué le hago? ¿Hacemos un resultado? Nos lo ocupamos que está ardiendo después... Ya, vamos. pero te enseño algo que es mi fan, lo sabéis no te vamos a perder es mi fan, es mío, es mío esta hija esta hija, esta hija esta no decirme nada no decirme nada si le falta algo igual no, pero, esta de caer en el este no es no que te cante a ver si de mi luis ¿le parece? ¿le parece? ¿le parece? no ¿no te acuerdas? no ¿de quién? de gato ah, de gato se cantaba mejor que todo si, lo que me hiciste se cantaba mejor que todo mira que mi hijo cantaba bien y mi hijo cantaba bien pero mi hijo cantaba andan 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 los gritanos hablando y mis primos de aquí no 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 de no 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 En pegamento... Si les entregamos el targo ahora, es mejor que los desdolvidos. Ah... ¿Puedes ver si viene? ¿Puedes ver el teléfono? ¿Puedes ver el teléfono. El dijo que tienes el teléfono. Ok. ¿Crees que es el teléfono? Bueno, yo tengo ese de tuyo, ¿es el mismo que iba a ser de España? Yo ahora le voy a dar el bueno, porque es que yo quisiera el tuyo, pero el tuyo, es que tengo dos. Es que hay uno que lo tiene tu español y ese no me interesa. Yo no sabía nadie. Yo te voy a dar uno que estoy siempre, que solo tiene treinta, treinta y cinco, cuarenta, los que yo quiero. Por supuesto. Ay, ese es mi gato, ese es mi primor gato. Ay, ese es mi primor gato. ¿Y ese el ocne? ¿Eso y yo? Yo soy yo, ese es mi primor gato. ¿Eso te dice, padre? ¿Hijo, no tiene que llamar a todos los míos? No vale nada esto, hombre, no es el móvil. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Tres euros? ¿Tienes más venta? ¿Cómo se el tío? ¿Eh? ¿Hombre? El primor gato. ¿Qué le tenía allí? Yo tenía... Ahí yo ya era un guapo ya. Espérate, que me va a cantar un segundo usted ha tenido, ¿verdad? Ahí tendría yo... ¿Cuál es tu hora en el 10, eh? Sí. ¿Deciocho años? ¿Te juro? Diecisiete años. Es que yo siempre he morado muy fuerte. Bueno, es por decir bueno. Lo fuerte es por decir bueno. A ver, enséñame lo que hiciste. ¿Vicente? ¿Podemos cerrar la puerta? Sí. Yo, su hermano. No, no, el límite. Ah, vale, su hermano. Y yo estoy agantado, ¿tú? Para su hermano. ¿Qué era la puerta, su hermano? ¿Algo? Tranquil. En la casa de la estrella. ¿Y a los primos cómo no las traían, Vicente? Ah, ¿qué ha trío Héctor? Pues porque eran lejos, vienen de Valencia y... Ya se lo dije ya. Pero me iba a notar muy bien. ¿Está Véjica ya, no? Estaba 87 años y no la más suerte del otro día se pegó un borrazo. Y se ha roto la cabina. Se lo dejaron. Hemos estado ahí en hospitales. Pero ahora hace unos días empezamos a desvariar. Para llamar a su madre. A mi suelo. ¿De la mamá? Mamá no sé qué, no sé cuánto. Y el papa no sé qué. Bueno, pero así le asignó en la noche no sé qué. Ni no sé. ¿De la mamá? ¿De la mamá? ¿Dónde está esa mujer? ¿Qué se hace? ¿Dónde está esa mujer? ¿Puede una mujer también así? Claro. De la señora de la señora. Ya está. ¿De la mamá? ¿Y está ahí en la casa? ¿Se lo dije? ¿No? ¿Para que eso está bien de salud la tía? No, la tía no está bien de salud. Pasa que... ¿Que tiene sus años? Claro, tiene sus años y tiene problemas de circulación, y problemas de corazón, y problemas de todo, y de todo. Si quiere hacer una análisis y dice, bueno, ve, mira, ¿ha salido algo bueno? Si quiero saber algo bueno. Claro. Pero bueno, eso es lo que hay y ya está. Dentro de ICAR intentamos, pues... Esto lo va a tener. Pero está en un momento que no quiere nada. Está cansado. Está cansado. Pero bueno, ya está. No, no hace ni nada. Esa vejez. Esa vejez. Esa vejez. Esa vejez. No trabaja. ¿Para mí? ¿Cómo va para mí? Dice... Le decía el papá, le decía a mí a la vez, que cuando era joven, se cae la sardina, se cae la raspa de la sardina. La raspa de la sardina. Y es verdad. Que cuanto más viejo, pues más te cuesta. Cuesta. Debe de costar. Aceptar la vejez, debe de costar. Sí. Luego, aceptar la vejez. Y encima, enfermo o enferma, pues aún más. Aún más. Aún más. Aceptar la vejez. Porque... Aceptar la vejez. Aceptar la vejez. Como venga. Pero escuchen. Enfermo, perdido. Y lleva la vejez. Sí. Vos hombre. No. 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 No, no. 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 A continuación. No. 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 A ver, te apela como va esto, ¿eh? Gracias. Bueno, me voy yo. ¿Pío, me voy? Sí, ¿tu puedes hacer fotos? Bien, sí. Gracias.